Porque de arriba solo viene lo bueno, lo dice Luis Giovanni aquí en la emisora de Dios. Miguel Javier Mateo te dice, bendiciones, paz. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De mi padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto. De mi padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. Yo no quiero equivocarme, no. Yo sé que mi Dios es bueno, sí. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Yo no quiero equivocarme, no Yo sé que mi Dios es bueno, sí De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios